He hecho acto de presencia por una honrosa invitación que nos formula la directiva y el personal docente de esta institución, de este colegio, que llevan a cabo una vez más su ejercicio de experiencia democrática. Y que, como verás, los niños han sido debidamente preparados, han tenido un proceso electoral prácticamente completo en todas sus fases. Ayer estuvimos en una plática informativa con ellos, hubo muchas preguntas muy interesantes de las niñas y de los niños que forman este colegio. Sé, porque aquí está puesta todavía, hubo el registro de candidatos, hubo tres pandillas formadas, una juvenil, una comunitaria y una de participación también. Y hubo eslogan, hubo eventos que ellos realizaron para ganar la simpatía. Y hoy, a partir de las 12 del día, iniciaron la votación. Un comité electoral formado por niños y niñas de la institución está recibiendo la votación, como lo hacemos en la práctica de los adultos. La presidenta recibe la credencial del niño, canta el nombre del votante, se le entregan las boletas, se verifica que está en el listado correspondiente, pasan a las urnas y, después de ello, pasan a recoger su credencial y a entintar el dedo y a tomarse una fotografía significativa del evento. Y, por supuesto, nosotros hemos atendido la solicitud de material y de comunicación electoral, porque nos complace enormemente que, desde el nivel básico, la primaria y demás, se llevan a cabo estos eventos que van formando a los niños de hoy, jóvenes del mañana y ciudadanos del futuro, para que tengan valores democráticos en el sentido de la comunidad. Ayer los niños hacían un buen número de preguntas muy interesantes de todo tipo, que habla de sus inquietudes, de sus intereses, de su inteligencia y de la visión que tienen sobre los aspectos democráticos y el mundo que les espera.